Grupo Cero Televisión Miguel Óscar Menasa Además de sus múltiples ocupaciones y actividades Miguel Óscar Menasa es un autor prolífico Desde 1961 Fecha en que aparece su primer libro Pequeña Historia Ha publicado casi todos los géneros literarios Poesía, novela, ensayo Textos científicos de investigación y divulgación Guión cinematográfico Aforismos, canciones Aunque Menasa es fundamentalmente poeta y psicoanalista En líneas generales Es obvio que una cosa es el escritor Es decir, su escritura Y otra muy diferente el ser humano Que a ratos deja de lado su humanidad Para sentarse a escribir Pero a un nivel más particular Después de casi 30 años Trabajando con Menasa No estoy en condiciones de asegurar Que en este caso la distinción sea tan clara Para el poeta la vida es escritura Única manera de enfrentarse a los avatares de la existencia También a la pérdida La muerte disfrazada de vacío De adioses infinitamente repetidos De nostalgias prendidas en el tiempo Palabras estremecedoras para remontar el vuelo En pos de una sencilla, serena existencia Más allá del dolor y la nada En brujo de la niebla La poesía Cerca serpiente atada a la garganta Pequeña diosa sin habla Como decía Federico García Lorca Poesía es la unión de dos palabras Que uno nunca supuso que pudieran juntarse Y que forman algo así como un misterio Y porque tiempo es una lengua Una escritura Este indio poeta Viene del futuro Leemos en Amores perdidos Expulsado del centro mismo de la tierra Sangriento cobre ametrallado Sin templos Tesoros o mujeres enamoradas Dispuesto a perpetuar Esa civilización imposible Todo esto quiere decir Que la mirada de menaza sobre la realidad Produce una lectura inusual de la misma Que se caracteriza por utilizar El instrumento psicoanalítico El resultado siempre es magnífico E inesperado para el lector Así, en aforismos y decires Leemos En cada libro hay un hombre que me habla Y esto es tan verdadero con menaza Que hasta me atrevería a darle la vuelta En cada frase de menaza Hay un montón de libros que me hablan Respecto al estilo Menaza coincide con Einstein Se debe hacer todo tan sencillo Como sea posible Pero no más sencillo Veamos algunos ejemplos En el amor existe y la libertad Escribe No puedo volver Estoy encaramado más alto que la vida Más arriba que yo Y en amores perdidos confirma Nadie vuelve de su propia vuelta Nadie retorna de su propio retorno Nadie muere exactamente en vano Una frase impactante Por verdadera De poeta condenado Tener el tono de estar en mi lugar Hará una gran obra Aristóteles Tener el tono de estar en mi lugar Hará una gran obra Aristóteles Decía La historia cuenta lo que sucedió La poesía lo que debía suceder Menaza es un poeta Y como tal Sabe que el poder de la poesía No depende de los modelos ideológicos Y que siempre es desestabilizadora Para la cultura oficial La cultura debe ser destruida en su totalidad Hundir entre sus carnes amadas Un poema Es del libro La poesía y yo Antes de terminar Un consejo que deberíamos seguir Todos por nuestra salud Y nuestro bien Triunfar No significa triunfar sobre nada Sino permanecer Gracias Menaza Por tu permanencia Voy a leer al sur de Europa Algunos permanen al sur de Europa Hay una libertad Que nace con las despedidas No sé Cómo será la Dios Pero me voy Si me aman Me rompen Soy un diamante en libertad Solo brillo en el aire De nadie Para nadie Y el brillo Será eterno Este poema Lo escribí con una sola frase Que leí en el diario Que decía Soldado de la quinta Se enamoró De la mujer del enemigo Hay días como hoy Hay días como hoy Que no pasan nunca Son días Como una espesa niebla En la garganta Al borde del abismo Esos días de Freud Frente a la angustia De no saber Exactamente Hasta más adelante Esos días inolvidables De César Vallejo Enfrentando a la muerte Con el crujir del pan Esos días De la triste cerveza Donde algún poeta pobre Mediocre O muy sentimental Se dio cuenta Que en el siglo que viene Nadie lo leería Esos días Donde se rompe el alma Para que las palabras Alcancen el poema Y también Esos días Donde el poema Nos abandone Definitivamente Para inventar el alma Hay días como hoy Que no pasan nunca Son días Como en la guerra Cuando la mujer del enemigo Me enamora Estoy contento De tanto haber amado De tanto haber llegado Al confín de los besos Contento De habernos abrazado Por las noches Envuelto en los vapores Del silencio Al vivir lujurioso De la carne y el fuego A la espléndida Y loca Pasión De las palabras Contento De levantarme De levantarme En la mañana Con las pupilas Húmedas Manchadas de amor Fue un siglo De locura Crecimos En todas direcciones Odio Odio y amor Se agigantaron La pobreza Llegó hasta la riqueza La necedad Y la bella Y la bella Y la bella locura Y la bella locura Poblaron monasterios Las enfermedades Que produjo el amor Llegaron hasta el alma Poblando los silencios En su afán De morir El hombre Inventó virus Que atacan Con fervor El pensamiento Después Hay que decirlo En el corazón De la música Este siglo Se rompió La guitarra El violín De las guerras Fue lamento Que volando Hacia los cielos Alcanzaba El dolor La trompeta Fue aullido Y el aullido Fue canto Hasta el saxo Bramaba Alguna piedad Hubo tambores De locura Este siglo Que explotaban Sonando Como esferas De luz Hoy Haremos el amor Como los altos hornos Que doblan El acero Sin dejar De brillar Utilizo Todo por la mitad ¿Sí? Utilizo todo Por la mitad No conozco Ninguna máquina Totalmente No conozco Ninguna obra Totalmente No conozco Ninguna vida Totalmente Yo también Me he dejado Llevar Muchas veces Por intuiciones Por grandes Titulares De noticias Hubo cosas Que me tocaba Vivir Que nunca Quise saber De qué trataban Y hubo comidas Exquisitas Que nunca probé Y comidas Que comía Todos los días Que nunca Supe saber Cómo se hacían Y hubo veces Que me la pasaba Todo el día Cocinando Para otros Cuando me tocaba Triunfar Triunfaba A medias Y nunca Llegué hasta el fondo De ningún abismo Nunca dejé Amarme Hasta el final Y en cuanto a mí Yo La amaba Locamente Pero a ratos Y hubo círculos Que rompían Sus límites Y cuadrados Que se abrían Al mar Y a mí Me parecía Todo muy natural Pero también Dudaba De que pudiera haber Un amor Sin barreras Un alma Sin palabras Estoy convalesciente No estoy exactamente Enfermo Las médicas Se hicieron así Convalesciente Por eso es que estoy aquí Algo de miedo Tengo Algo de miedo Tengo O mucho Vivo como asustado Como si no hubiese Pagado los impuestos Como si hubiese Mirado lo que no debía O me hubiese Apropiado De mi trabajo Que mal Que le he pasado Pero que mal Agachándome Todo el día Para evitar El balazo Que sería Certero En medio De los ojos De no haber vivido Estos últimos años Agachándome Era la parte De las cloacas Que sobresalía Con la cabeza Con la cabeza Al ras del suelo Conoció el amor Con la cabeza Torcidita Para ver Llegar al agresor Descubrí Sus piernas De brillante Desnudo Quise besar Sus nalgas De nácaro Delirio Y mis labios Besaban Con fervor La vereda La bella mujer Se burlaba De mis cosas Hacía como que Bailaba Sobre mi cabeza Y me tiraba Un beso Con la mano Al partir Indiferente Como si yo Pudiera Alcanzar Algún beso Después Al trote Movía sus caderas Con intención Diciéndome Tal vez Que si la amaba La siguiera Le pregunté Al primer Transeúnte Si me ayudaba A levantarme Y el pobre Con ternura Me preguntó ¿Por qué? ¿Acaso te preocupa Algún sueño De amor? Es un amor Sin límite Le dije Al caminante Un amor Que alejándose Me quiere En libertad Libre de pies De mano De palabras Todo para el amor Si hay que avisar A la gente Que no tiene calefacción Que la poesía Es buena Ya tengo calor Y no han encendido La calefacción Porque el técnico Va a tardar Tres o cuatro días Llegó la poesía Y me dijo Llegó la poesía Y me dijo Un sí O bien Un no Me hicieron abrir Nuevos caminos Abandonar caminos Hasta que topé Una noche Con la poesía Me la pasaba Volando De un lado Para otro Según el capricho De mis tiernas Amadas Que del amor Solo sabían Hacer el amor La poesía Me dijo Consolvencia Para vivir Un hombre No necesita Volar Menos aún De un lado Para otro Trazo amada Un hombre Debe tener Los pies A la altura De los pies El alma Al alcance De una breve caricia El sol Sobre la tierra A la hora Del sol El cuerpo Y la palabra Cual río Disponible Y a la noche Algún sueño Una historia De amor Un hombre Tiene sus esperanzas En el hombre Un hombre Tiene como bandera La libertad Le da agua Al sediento Y lucha Por un trozo De pan Y ama Hace como que ama Pero no sabe amar Un hombre Dijo la poesía Con severidad Un hombre Sabe que morirá Y no le importa Sabe que muere Cuando escribe Y sin embargo Escribe Sabe que cada amor Lo mata Y sin embargo Se enamora Un hombre Le dije Ambiciona volar Y aunque no pueda No le importa Ambiciona volar Ama la ilusión De volar Sentir en ese instante Que algún día Un hombre Poesía Es capaz De matar Es capaz De comerse El corazón Amado Quitarse De la boca Con asco Un beso De amor Y amar De sus cautivos Amantes El dinero También una tarde Cualquiera Un hombre Se deja acariciar Por una brisa Un aire Un sentimiento Lo golpea en el pecho Y el pobre hombre Cayendo Se enamora Y hace como si tuviera Sangre en las venas Y salta Y corre Y se acaricia Con frenesí Y quiere entregarse Totalmente Por amor Y ahí Viene la policía Y lo encarcelan Me sigue Poesía Del hombre Hablamos Es capaz De morir Por ideales Falsos Capaz De hacer La guerra Por casi nada Dejar morir Su otra mitad En silencio Se mete En el centro De volcán Y lo desafía Quiere Atravesar Los océanos Con su cuerpo Tocar La inmensidad El cielo Con sus versos Agujerear El ventre La montaña La piedra El hombre Quiere llegar Con sus latidos Al centro Desconocido De la tierra A la vida Íntima De todos Sus amantes Quiere llegar Al corazón De las cosas Y se enamora Poesía Y se pudre Con una flor Al sol Cuando alguien Se muere O lo abandona No Por favor Sí, sí, bueno Bueno Pero ahora Ahora sí Le quiero Me traiga Un helado De frutillas Bueno Aquí hay un poema Muy El que le había prometido A ver Luis Quienzo Capaz de leer Para que algo nazca Algo tiene que dejar de vivir O la nueva ley De extranjería Cuidado Cuidado Ya no me desnudo Soy exagerado Para todos Para que algo nazca Algo tiene que dejar de vivir O la nueva ley O la nueva ley O la nueva ley de extranjería Ahora A crecer Que quiere decir Entrenarse con voluntad fecunda Para poder Para poder dentro de unos años Saber vivir Amar en otro mundo Ahora A crecer A desviar nuestros principios A encarcelar nuestras pasiones Hacerlas llevaderas Y si un día Siento una pulsación extraña Que al liberarme me condena Diré que no Mil veces no Ahora A crecer A comprender El valor del dinero El dinero puede Cuando quiere De un solo golpe Aniquilar toda virtud Preñar la nada Embellecer con flores El desierto Y hacer del hombre Y de la piedra Dos amantes perfectos Ahora A crecer A dejarse llevar Por el contrato Conocer a fondo Nuestros sentimientos Para abandonarlos No poner nunca De excusa En el trabajo Un amor Porque me quitarán El amor Y no me darán Ningún dinero Ahora A crecer Que quiere decir Ahora A descansar No me fue posible Encontrar nada En ningún sitio Ni amores Ni ventajas Ni pan Ni soledad Por eso Me condeno A escribir Un poema Un poema De un hombre Que ya lo tuvo Todo Y desea soñar Un poema De un hombre Que sueña Todo el día Pero no puede amar O la historia O la historia De un hombre Que trabajando Duro veinte años Pudo al fin Veranear O aquel hombre Que amaba Solo a su madre Y que tuvo Un trágico accidente En el mar Hombres valientes Hombres de acero firme Combatientes En las calles De la ciudad Todos contra todos Yo soy un hombre Y escribo Con violencia A veces Termino sabiendo Cosas que nunca viví Otras Me doy cuenta Vivo vidas Que nunca imaginé Soy elegante Y voy vestido De palabras Al mismo tiempo Deseo Y me desean Y eso Me da coraje Para seguir En el poema Me hacen sentir Que escribo Para el mundo Digo violeta Pongo violeta Aquí Y el horizonte Se tiñe De violencia Digo violencia Pongo violencia Aquí Y un hombre Arranca Sus genitales Y los ofrece A Dios O bien Una mujer Le dice Al hombre Mátame Por favor Y él La mata Con cierto nerviosismo Y la mujer Complacida Goza Mientras se muere Al hombre Lo meten En la cárcel Treinta años Y cuando lo liberan Una luz Lo enseguece Y muere Atropellado Y ciego Por un niño Andando en bicicleta Un hombre Una mujer Chocan en la vida Y se llevan Por delante Como bestias Y se sonríen Cálidamente Y se abrazan Antes de caer Ese abrazarse Mutuamente Los salva Después Sus vidas Se llenan De papeles Papeles De nacer De haber nacido En un país Un pueblo Papeles Que confirmen Que padre Y madre Hicieron el amor Papeles Que me digan Que soy Un hombre Aquí Aquí En este papel Se dice Claramente Que este hombre Que soy Nació De humanos Seres Y el papel Asegura Con la fuerza De la palabra Escrita Que en el momento De la foto Este hombre Que soy Estaba vivo Vengan a mí Que tengo Para daros Nada Nada De nada Tiene el extranjero Nada Y sin embargo Tiene un verso En los ojos Rueda la vida Rueda Y también Se detiene Aquí están Mi vida Mis hijos Mi dinero Mi trabajo Futuro Todos Mis amores Al menos Dadme un papel Que diga El extranjero Juan No tiene Nada Todo lo dio Por un papel No tengo Nada Ni dignidad Me queda Al menos Un papel Que diga Que he Vivido Este fue Juan Nació De padre Y madre Fue exactamente Un hombre Pero vivía Como un perro Sin amor Y sin dueño Al morir También le fracasaron Los papeles Y nadie se dio cuenta De su muerte No estaba No venía Lo habrían contratado Pero nadie podía pensar Que había muerto Papeles Papeles Dadme papeles Soy la mujer Del valle Donde la radiación Se comía Goradmente A los pájaros Tengo en mi cuerpo Marcas de la explosión Los salvajes carros De la guerra Al alba Atravesaron Nuestro cuerpo Mi alma Nos dejaron Fuimos quemadas Vivas Y sin embargo En mi cuerpo Aún brilla La caricia Del amado Al partir Tengo los labios Rotos Por la sal De la vida Y Sin embargo Cuando vuelve Dulce Es el beso Del amado Aunque vuelva A partir Cristos Y deidades Al pasar Por mi pueblo No encontraban Consuelo Al ver Lo que pasaba Caín El asesino Estaba vivo Y haber De sueños Era inalcanzable En mi pueblo Se violaban Las vírgenes Para no Contraer Enfermedad Y ataban A los niños De la cintura Para abajo Para que no pudieran Los pobres Caminar Y cuando no había Pan O carne O gasolina Se mataba Algún pobre Alguna puta Y hubo noches En mi pueblo La tierra Que se llamaron Las noches De las bombas Donde nos acostábamos Donde nos acostábamos Uno encima Del otro Para que los de abajo No murieran Y después Hubo horrores Que se olvidan Horrores Donde toda la culpa La tenía Dios Aplausos Aplausos ¿Sí? ¿Sí? Guitarra nadie trajo ¿No? ¿Qué? ¿Cómo? Que no hay guitarra Que no hay guitarra Y entonces van a tener Que cantar Sin guitarra Cremolones Sin guitarra ¿Qué? Venga, venga A ver si alguien La acompaña A la calle Dale ¿Sí? Sin guitarra ¿Sí? ¿Sí? Sí Si el pueblo Tiene El pueblo En la calle No tiene guitarra Dale A ver ¿Quién le ayuda? Vamos ¿Quién más? ¿Sí? Vení ¿Qué para venir? ¿Lo dejamos A Kepa? Si Kepa No le ayude Dice Sí, por favor ¿Qué está buscando? ¿La letra o la música? Ah ¿Cómo se llama? ¿Qué está buscando? Cuidate Vos sos casi Que sos casi De la tercera edad 80 años Está por comenzar Su tercera edad La señorita Que está de pie Que empezamos A vivir tarde ¿No? Uy Que le hemos Parece ser un artículo No estamos perdiendo tiempo El tiempo no se puede perder Sí, pero ahora tenés que cantar con vos Que te trajo la letra Es que es una cantante internacional Astro-Húngara Una voz cerca Por la radio Lo dijo Hoy si quieres verlo Nunca ha visto Sal a la calle 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 Si quieres oír lo que todavía no fue Sin rencores, sin armas A defender lo que no existe Sal a la calle 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 Si quieres ver un pueblo Que ya ni los filósofos esperan Si quieres ver la humanidad en cataratas desplegadas, sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle. Ver como blanca paloma y negro buitre se unen en un grito contra fuego pasado que amenaza con destruir el bosque. Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos, sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle. Si quieres ver o oír temblar la voz de un pueblo, sal a la calle, mar, únete a esos ruidos imposibles. Amor, justicia, pan para todos, hermosa libertad. Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos, sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle. Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción. Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción. Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción. Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos, sal a la calle, sal a la calle. Extiende tus manos en la multitud. Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos, sal a la calle, sal a la calle. Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos, sal a la calle. Ni decir, canción del exiliado. Era un amor perdido en las distancias, desde el Mediterráneo hasta los Andes. Amor de madre que no tuvo hijos, esperanza de un pobre sin trabajo. Era un amor que cuando imaginaba, imaginaba detenido el viento azul. Era un amor que se dejaba amar, sin pasión, sin fuego, sin canciones. Era un amor que se negaba, hasta en los bellos sueños. Un amor que en el mundo nadie pensaría como amor. Era un amor de la piel y la piedra, el desierto y una pequeña lágrima. Era un amor que nadie alcanzaría, amor del exiliado por la ciudad natal. Era un amor perdido en las distancias, desde el Mediterráneo hasta los Andes. Amor de madre que no tuvo hijos, esperanza de un pobre sin trabajo. Amor de madre que no tuvo hijos, esperanza de un pobre sin trabajo. Amor de madre que no tuvo hijos, esperanza de un pobre sin trabajo. Ay, 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 Dios mío, cuánto he sufrido. Nadie sabe ningún chiste, Carmen sabe algún chiste. A ver, a ver, ¿es capaz? No quiere. no venía yo preparada para esto Pepe en 25 años que llevamos juntos no me has comprado nada de esto ¿te vendes algo? yo conozco uno bastante peor el mío me parece no, ella le dice querido ayer por el día de mi cumpleaños no me regalaste nada el año pasado te regalé la tumba y todavía no la usaste un hombre solitario no es un hombre un hombre solitario no es un hombre pero un hombre que construye semejante soledad semejante fortaleza de palabras unas contra otras en medio de las cumbres y todavía más no es un hombre solitario un hombre que se deja llevar por sus palabras no puede ser embalsamado un hombre que canta desesperadamente el porvenir brújula apascada en una dirección siempre diferente no tiene norte no hay altura que sobrepase mis últimas palabras escribo y lo sé el viento me llevará lejos de mí alguien tocará mi voz en algún campo de batalla y alguna tarde espléndida morirá por mí me esfuerzo a comprender el hombre es inascible se pudre y no se pudre muere y canta a la vez se deja volar y para caer pesadamente corta sus alas vértigo de luz el hombre un perfume una música a punto de olvidarse abro la boca en un bostez universal aspiro profundamente tu cuerpo y salto por los aires hombre ave solitaria minúscula y grandiosa vuelo tembloroso el último vals a ver si alguien se anima carlos por favor el último vals porque se vuelve tembloroso el último vals después escribió el último vals españa por fin es mi país madrid mi ciudad el último vals hay un decreto ley del 26 de agosto donde se me promulga para toda España ciudadano español casi nativo casi con todos los derechos con todos los deberes oriundo de un sur donde las cosas más que suceder se sueñan al principio no podía creer lo que pasaba el señor juez me dio la mano y me dijo obediencia y serenidad y obediencia la secretaria del juez bailaba con las dos bellas mujeres que siempre me acompañan una danza inca para festejar el milagro de mi nacionalización pensar que estaba otra vez delirando era prematuro y sin embargo el juez detuvo la danza para pedirme ochocientas pesetas prestadas para unos sellos en mi trámite y luego todavía las tres mujeres se mataban unas a otras para poder besar los labios del juez mis mujeres hembras de luz mataron a la secretaria y la archivaron entre las personas que no habían nacido y alternativamente besaban y mordían los labios del juez después bajaron corriendo las escaleras gritando somos la nueva España somos la nueva España saludaron al policía de la puerta con un movimiento al dúo de caderas y escaparon por la calle fielas plenas de libertad yo trataba de explicarle al juez que en mi trabajo habíamos descubierto que ciertos procesos interiores se parecen a ciertos procesos exteriores y entonces expliqué yo quería ser español y ahora lo soy se da cuenta lo que le quiero transmitir cuando las fantasías se hacen realidad es cuando a veces se parte el corazón comprendo dijo el juez usted quiere morir entre mis brazos como mueren los pájaros sedientos como mueren los hombres desesperados los hombres que como usted lo han conseguido todo defínase amenaza olvide su pasado ahora usted es español serénese escuche como su corazón late alborozado de tener una nueva patria a quien deberse espere señor juez la mili no la puedo hacer tengo 42 años y 6 hijos y 7000 pensamientos girando todo el tiempo en mi cabeza y trabajo de médico todo el día y pinto algún cuadrito y escribo algún poema miserable y hago el amor con esas dos fieras que usted alucinó hace un instante vio como se prendían de sus labios como bocas abiertas de libertad así voy por la vida hablando del camino después de recorrerlo así voy por la vida como si no existiesen ni mapas ni países sino solo mis versos el juez sonriente por haber entendido me concedió la gracia de ser dos y así voy por la vida con el alma partida en dos volcanes vive en mí como dos amplias mujeres en los días de gloria un corazón de plata donde la imagen persistente de un río dulce y marítimo golpea una ciudad abierta a todos los idiomas a todos los males y un corazón de sol donde la imagen persistente de la luz cósmica y sonora revive en la ciudad donde vivo recuerdos de otras ciudades en tiempos de paz y cada mañana con la luz me voy alejando de la muerte y así voy por la vida ambicionando poder además de mi madre o una mujer y así voy por la vida ambicionando poder alimentar pasiones tan diversas al mismo tiempo un corazón de plata mi vieja Buenos Aires siempre a punto de morir o de recordar alguna muerte y un corazón de sol mi pequeña Madrid que estoy haciendo siempre a punto de olvidarse de todos sus muertos siempre a punto de nacer Comprende señor juez por qué habré de pagar todos mis impuestos porque en mi alma ciudades y mujeres se pasean libremente en cualquier dirección sin ponerse nunca de acuerdo para nada viajan por el espacio al lado de mi voz una detrás de la otra o todas al mismo tiempo Comprende señor juez por qué habré de pagar todos mis impuestos ciudades y mujeres y ciudades y mujeres bailando frenéticamente en mi tratando de ser reconocidas cada una a su tiempo o todas a la vez por eso pago los impuestos para que nadie me venga a preguntar por esta oceánica soledad partida en dos bueno casi para terminar comencé a darme cuenta comencé a darme cuenta que no era libre nadie nadie toleraba que a los 77 años amar al amor en lugar de hacerlo nadie toleraba que a los 77 años todavía amar a la libertad que nunca había conseguido ni yo mismo a los 77 años puedo amar mis deseos sexuales y después las tardes de domingo me dejaba caer como una flor marchita para que ella me pisoteara y nunca nadie ni siquiera ella misma en su temblor podía tolerar mi resurrección ahí estaban las luces y éramos todos ciegos nadie nadie nunca podía ver más allá de su amor nadie podía llorar por desgracias ajenas nadie podía dar comida al hambriento nuestra desgracia se lo llevaba a todos nunca hubo justicia entre nosotros así eran las frases que ella recitaba cuando valientes hacíamos el amor y nadie toleraba que nuestro amor fuera ese suave galope cibernético casi sin piernas sin ganas de volar sin cabellos al aire sin manos al unísono grabando en su cuerpo la huella del tiempo cuando hacíamos el amor todo era alucinación verbo y delirio y lo peor de todo era que nadie podía soportar ni siquiera ella misma que yo la mirara a los ojos durante las comidas en el baño un momento antes de parir hijo o poema y la miraba a los ojos cuando hacíamos el amor y eso en verdad la enloquecía y su goce era magistral y nuevo pero nunca pudo tolerarlo un día me lo dijo claramente no soporto que a los 77 años seas tan feliz ay dios mio cuánto soporto no se me nota mucho pero hay que hay que cantar ¿eh? ¿usted quiere cantar? a ver a ver como quiera pero acompaña a ver a ver a ver Elena Cruz es una canción coral se llama La Patria del Poeta un poema que las señoritas han transformado en el himno internacional de la poesía ahora se llama así La Patria del Poeta La Patria del Poeta dan otro la patria del Poeta y la patria del Poeta castellana la patria del Poeta arrancaré perfumes de tu roca como de flores de la estación de tu y alguien y antes de los colores del Poeta goce a ti yo recordaré haberte pintado los labios con mi nombre sobre sobre el aroma del limón caballo de los astros indio de luz sobre el marcado por el oxígeno vital y poesía pulmón del universo vígenes en agosto se acrojan repletas de manzanas detenidas en el tiempo del frescor inmensidad verde infinito sesgo del sol entre las serpas del profundo mar atlántico silencio no ven soy el que os saluda desde más allá de las más altas cumbres más allá de los oscuros cielos de Dios desde la profunda gracia de lo verde y teórica no el arcoíris soy un color que ya no tiene el blanco de la pequeña pureza inmaculada y el nado negro de la muerte desolada y los ojos sangrantes del rubí sobre el celeste cosmos y del sol la conjunción marítima y alada mi voz es el rayido de las guitarras practicando es el sonido bucudal del tiempo canto y estalló cada vez y cada vez desintegro quiero ser entre fragmentos y en ese vacío de nada de color porque ya no seré recoró los espacios infinitos con calor en verde su ladera de los cielos pam pam vendía en las alturas pam 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 Cuando uno dice yo he conocido a tres o cuatro poetas reduce el conocimiento de la poesía de los poetas a las personas de los poetas porque yo en realidad conozco más o menos dos mil poetas, la obra pero en mi vida conocí bueno, un español Leopoldo Luis, gran poeta un gran hombre, muy generoso de Argentina Bajar Lía también gran poeta, muy generoso dispuestos a darme todo lo que tenían para que yo creciera Raúl González Tuñón el más grande de todos los poetas que también en conversaciones me enseñó lo que era la poesía y un día yo leí el poema que voy a leer ahora y me acuerdo que Raúl González Tuñón me dijo pero usted lo único que está enamorado es de la poesía y yo le dije si lo dice usted que es un gran poeta le dije yo debe ser verdad pensar Bajar Lía y Leopoldo Luis muy generosos y ellos me atribuyen a mí una generosidad yo no sé yo no sé si he sido generoso bueno, por ahí con mi poesía sí, ¿no? se llama la pasión la poesía entre la vida que no me pertenece el amor y la vida que soy la locura la poesía puede llenar todo ese vacío hablaba siempre en silencio sin decirle nada ella pensaba en el futuro estábamos así sentados unos frente al otro desde hacía siglos mi voz sonaba hueca entre los perfumes violentos de sus nalgas abiertas como manantiales como vertiente cristalina de rocío abriéndose al pequeño sol de la mañana mi voz se perdía entre la acústica María sigilosos movimientos de su cuerpo vulva enamorada vulva de miel diamante enfurecido espesa vulva azucarada sella en mis labios el silencio más que escuchar mi voz ella seguía pensando en el futuro cabalgando feroz en su locura yo soy ese pequeño sol de la mañana rompete como se rompe el cristal haciendo música y ella se rompía sin escucharme bailábamos éramos como un hombre y una mujer bailando ella me besaba las mejillas y en ese ardor yo le decía que la amaba después éramos capaces de detener la música para mirarnos francamente a los ojos en silencio nos sabíamos famosos reyes del gesto o píparos comensales del amor mirarnos era como morir después aún seguíamos danzando levemente distante de las formas caídos uno sobre el otro yo no decía nada ella era el futuro escribiré en silencio y la poesía alforja delirante silencio perenne que necesita mi voz para vivir llena mi vida de sorpresas y viente captándose de su momentáneo poder sobre mis nervios habla para mí yo soy ella y ella es la poesía juntas como si nos hubiesen arrancado la tierra de la misma raíz ocupamos un solo espacio en tu corazón somos el mismo tiempo ella y la poesía aman vestirse con las mejores sedos joya marina flor diadema de locura brillos serpenteantes y topacios embravecido de tanta luz para tu cuerpo siempre igual cada vez siempre diferente nutren sus cuerpos manjales únicos devorar limpiamente el universo y hacer el amor las enloquece cuando cierran la boca para morir en silencio en silencio desean conocer de los sabores uno diferente siempre ambicionan estar en otros brazos y una vez más doliente mueca sin sonido comienza a latir abre sus ojos y pregunta es el atardecer o la mañana me desplomo a su lado para no perturbar el curso de sus sueños en silencio dejo de vivir ella sueña y la noche se puebla de sonidos misteriosos ardores de su cuerpo y la música sus ronquidos son el bravio mar y la torpeza de sus dientes entrechocándose en la sombra catarata volcánica de lejanía y nube ruidos ardientes su piel brutal enredadera trepa desordenada bramido sideral hacia las concavidades más remotas hacia los vericuetos amianto vespertino crece en el tumulto de los cielos hacia un destino en llamaradas poesía de fuego ardiente vulva desgarrada ella en la poesía dragón enamorado bocanada febril humo y ceniza mujer de fuego poesía de fuego consumen timboramente hacia los espacios infinitos el cuerpo del amor aplausos 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 entonces si está bien cuando envejezca cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla entonces mi palabra levantará la voz agonizando agonizando el canto se hace más fuerte que viviendo muchas gracias aplausos 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 aplausos